Bienvenido a la hermosa ciudad de Denver, Fernando Sergio aquí con Radio Qué Bueno. La visita de Uruguay ha causado bastante expectativa, principalmente creyendo por su presencia y la gran labor que han hecho en el torneo clasificatorio mundial. Uruguay es vista, percibida como una selección favorita para ganar la Copa América. ¿Qué sensaciones le trae esto? ¿Cómo asimila usted eso, ese favoritismo? Gracias. ¿Qué sensaciones le trae esto? De jugadores con buena edad y con competencia en equipos significativos, en equipos importantes y eso siempre genera entusiasmo. Mafer, primera fila. Por acá, profesor Mafer Alonso de TUDN. Mencionaba ahorita que ustedes desde afuera ven un México diferente, quizá aquel que nosotros estamos viendo en este momento. Todo el año pasado hablamos de un México que estaba en crisis. ¿Qué es lo que realmente ve usted particularmente en esta selección mexicana? Bueno, está bien la pregunta porque si no parecería una afirmación de circunstancia para quedar bien. Mire, he visto la liguilla y vi un fútbol distinto al que he visto generalmente en México. En México a un nivel muy alto se juega rápido, se juega atacando, se juega circulando la pelota a velocidad y con muchísimo ritmo y esfuerzo físico. Después hay apariciones que son significativas, por decirle, no es que sale Ochoa y entra nadie, o no es que sale Martín y entra nadie. Hay extremos, hay laterales, opciones a los laterales tradicionales. Los jugadores que acompañan al clásico con tensión que tienen todos los equipos son jugadores dinámicos, que defienden y atacan por igual. Pero bueno, también usted, va, México siempre es muy exigente, ¿no? Jugar en un equipo de punta en Rusia parecería que no es importante, o en Holanda parecería que no es importante, o en Portugal parecería que no es importante, o en la liga inglesa parecería que no es importante. Y bueno, hay que ver cuántos equipos tienen jugadores en esas ligas, ¿no?, para ubicarse, ¿no? Yo creo que ahora hay un intento renovado por ayornar el fútbol, el rendimiento de la selección, hacerlo parecer al tipo de competencia que ahora se juega, y yo creo, tengo la sensación que está en buen camino. Por otro lado, tampoco yo soy una palabra autorizada, es simplemente una sensación. David, en la primera fila, por favor. Profe, ¿por qué decidió traer solamente 16 futbolistas a este partido? Mire, la primera, tendría que explicarle que hay como dos segmentos para formar la lista definitiva, los jugadores que terminaron la competencia en Europa, y los jugadores que han competido hasta el domingo en Sudamérica. Usted sabe, todos sabemos, que si los jugadores sudamericanos compiten el domingo y llegan aquí el martes, sería como no respetar la trascendencia del compromiso. Los jugadores que terminaron en Europa tienen diferentes realidades, algunos hace tres semanas que no compiten, necesitan competir, otros vienen de lesiones o de periodos de inactividad, y todo eso yo trato de compensarlo. Hay jugadores que han tenido temporada muy larga y necesitan recuperarse, y hay jugadores que han tenido temporadas no tan largas y necesitan competencia. Como los cambios autorizados son seis, me pareció que con la cantidad de jugadores que vinieron, estaba bien. Tampoco ignoro que hay jugadores que deberían estar y no están. Pero creo que si hubieran venido, no hubieran sumado para mejorar el espectáculo. Por otro lado, Pelitri, Núñez y Araujo en nuestra delantera titular. Jugarte juega en el PSG, Bentancur en el Tottenham, a Fernández, a Rodríguez, si ustedes lo conocen, los dos centrales son de equipos de punta de España y Italia. No sé, la sensación que tengo es que de ninguna manera el representativo es... Nosotros nos preocupa el partido con México, obviamente, y actuamos en función de eso. Última pregunta, el señor ahí en la cuarta fila. Profesor Mauricio Jaramillo de Telemundo Colorado. Un tema recurrente de los equipos que vienen aquí a Denver es la altura, que es de 1.600 metros, sabemos que es poco comparado con Bogotá, Quito, La Paz, pero ¿cómo viste al grupo esta mañana después de un largo viaje ayer y 1.600 metros, que muchos dicen se sienten aquí en el Estadio de los Broncos? Mira, la verdad que nosotros sabíamos el dato, hemos escuchado que la NBA le da jerarquía a jugar en altura, pero nosotros no sentimos nada en particular. Ahora que me lo recuerda, hoy llegó uno de los chicos en una interrupción del entrenamiento y estaba ahogado y le digo, ¿qué te pasa? A lo mejor ahora que usted me lo dice tiene que ver con eso. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.